buenos días a la vida buenos días al amor buenos días alegría buenos días señor sol y buenos días a toda mi familia youtuber buenos días espero que estén pasando un día una tarde una noche muy bonita así que les mando muchos besitos y muchas bendiciones miren aquí yo ya estoy peinada maquilladita perfumada porque yo quiero ir a ver a mis amigas este quiero ir a ver a mis amigas a mi amiga leti y a mi amiga patty a patio geda entonces dije yo me quiero poner fresca pues para llevarles alegría porque saben que es bien bonito yo me acuerdo cuando yo me enfermé que este que o y simplemente cuando estás en el hospital o algo que llega alguien y se ve fresco y yo te da alegría te da alegría bueno eso pasaba conmigo espero tener esa esa misma experiencia con mis amigas verdad que se sientan contentes alegres este pues traerles un poquito de alegría más que nada y bueno yo ayer mire a mi amiga leti y este déjenme decirles que pues ahí se va recuperando la cosa no es tan fácil verdad que sales del hospital y que ya todo vuelve la normalidad no este va a ser un proceso como dijeron sus hijas algo larguito verdad y este pero poco a poco él sabe que ella es muy fuerte y les voy a decir una cosa aunque ella está enfermita su estado de ánimo de ella este aunque no está al 100 ahorita pero ese estado de alegría que nosotros nos característica nosotros las mujeres que ya ven que siempre pasamos por todas las emociones pero que siempre cargamos esa 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 alegría y más en ella que es este tan inquieta que le gusta gritar cantar bailar y lo quita es igual que nosotras verdad entonces eso eso ayuda mucho cuando uno se va recuperando que fue lo que yo lo que yo este lo que yo hice en mí de ahora que me dio el parálisis había momentos que si había traigo un de ese de algodón que me cayó bueno borras eso denis porque no me interrumpa nada entonces este siempre había momento hay momentos yo sé hay momentos que dices porque a mí porque me pasó esto no puede ser este yo trataba de cuando me pasaba esos momentos de de depresión o que me pasaba por la mente cómo es posible que me quedé así que me dio parálisis pero yo lo cambiaba luego luego había que cambiar el chip luego luego por una actitud de aceptación y a la misma vez una actitud de esperanza y eso es lo que yo miro en mi amiga y eso me da mucho gusto de repente si la miro como que se siente cansada y eso pero de repente se le olvida y y este no digo que quiere gritar porque está no puede gritar mucho la amiga ya ven que es bien gritona pero este sí y si se le ven esas ganas de salir adelante y yo sé yo sé que es un proceso largo porque pues ya ven con este bichito se desarrollan varias cosas entonces hay que el cuerpo tiene que procesar todas esas cosas así que que yo sé que ella lo va haciendo y cada día sé que va a ir mejor a ver sus momentos malos y sus momentos buenos así que hoy también la voy a ir a ver porque denis no la no la ha visto y vamos a pasar un ratito nada más chicas porque como ella ha estado teniendo visita pues no queremos este aglomerar la ustedes saben que cuando uno está enfermo y hay mucha gente por mucho que quieras este veces le da una vergüenza irse a acostar o dejar la visita y entonces por mucho yo sé que nosotros la queremos ver queremos estar ahí con ella y todo eso pero pues hay que entender verdad así que por eso nada más vamos a ir un ratito nada más y ahorita se le ocurrió a mi esposo este prender una máquina y trae un ruidajo espero que no se oiga entonces este y de ahí de paso también vamos a ir a visitar a mi amiga pati ella ya lo publicó yo dije muy poco el otro día en un en vivo porque pues me habían estado preguntando por ella y pues también quería que supieran para hacer para que hicieran oraciones por ella por mi amiga pati yo sé que ya muchas de ustedes se enteraron que ella tuvo un accidente de carro de una señora ya mayor que quiso pues ella después les va a platicar a lo mejor el accidente pero le perdió el control y se estrelló con mi amiga casi de frente así que pues mi amiga gracias a dios creo que no se quebró ni un hueso ni nada pero pues si está toda dolorida del cuerpo y este y pues tiene que estar en reposo y pues tengo muchas ganas de verla porque la verdad si me puse muy triste cuando eso pasó y dije dios mío qué está pasando qué está pasando a veces en mi figura que es como un sueño lo que está pasando y pues si se han dado tristona por eso porque pues si me asusté mucho cuando supe que tuvo lo de su occidente me asusté mucho la verdad la verdad que sí porque pues ya ven que ella también había estado delicadita de salud y pues algo más así pues pues sí sí me puse muy triste también y digo my cunes cuando vamos a ver a volver a hacer el concierto de las chicas del coro dios mío dios mío pero pues bueno vamos vamos este a esperar los tiempos de dios son perfectos y yo sé que ellas van a volver a estar bien y que un día nos vamos a juntar y vamos a recordar pues ahora sí que que todas nos hemos enfermado verdad y pues y digo yo ay no no puede ser que estemos pasando por 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 estas cosas verdad pero pues así es la vida verdad tiene uno que tratar de de hallarle y buscarle el lado bueno a las cosas verdad muchas veces a veces nos pasan las cosas porque a veces tenemos que estar un cate quieto y tener un descanso y pues a lo mejor eso nos hacía falta verdad tener un reposo un descanso o muchas veces pues la vida nos enseña ciertas cosas y por medio de esas cosas que nos pasan nosotros siempre vamos a aprender y siempre vamos a ver el por qué sacarle lo mejor que podamos a las cosas malas que nos pasen y yo se los digo por experiencia yo no estoy diciendo nada de karma ni ni nada de esto porque miren si fuera karma todo mundo nos anduviéramos todo mundo estuviéramos enfermos y nos estuviéramos revolcando de dolor ok porque todos hemos sido esperancitos en la vida todos hemos hecho hecho maldades hemos sido maliciosos mucho poco como quieras que sea así que nada de eso que porque el karma les está pasando esto lo otro nada de ver así que todos algunos comentarios que han mandado así este pues ustedes saben que no es por eso porque si no todos estuviéramos pues adoloridos verdad si fuera por el karma yo les voy a decir del punto que yo lo miro como yo ya se los he contado a ustedes yo era muy desesperada y todo lo quería rápido y dale para acá y y a ver uno de mujer quiere hacer mil cosas a la vez de ahora que a mí me pasó el parálisis yo ya se los he comentado a ustedes yo he aprendido a valorizar hasta la sonrisa chicas porque hasta eso perdí mi sonrisa ya no es igual no saben ustedes cuánto la extraño ya se los he dicho yo extraño mucha mi sonrisa quien en mi mente en mi vida de antes cuando andaba bien pipi disnice yo me iba a acordar de mi sonrisa para nada y ahora cada vez que yo me quiero tomar una foto chicas por muy alegre que yo quiera salir en mi foto me cuesta mucho trabajo porque mi cara tiene el look como que en vez de que me voy a reír como que estoy haciendo un gesto de enojada miren entonces la sonrisa no la miro por ningún lado verdad pero la actitud que tú tienes hacia los demás y el cómo empiezas a apreciar desde la sonrisa de las cosas que antes no valorabas eso es lo importante y es ahí donde yo digo que es el aprendiz de la vida y ahora entiendo porque entre más años pasan uno va aprendiendo más de la vida ahora entiendo yo porque a mí siempre me gustó platicar y tener amistades mucho mayores que yo me encantaba platicar porque me gustaba mucho sus anécdotas y la manera de que uno ve la vida la manera de que uno ve la vida y ahora yo aprecio mucho la vida déjenme decirles mis hijos están que quieren que vayamos a la montaña mágica les digo pues yo voy y los acompaño chicos pero yo ahora sí aprecio mi vida y saben que yo no creo que yo no que yo no me suba alguno de esos juegos porque no sé si me hice miedosa o aprecio más la vida o no quiero que me vaya a dar un patatus ahí arriba y vaya a fregarles el paseo no sé pero yo mejor de lejitos los miro que se diviertan si es que llego a ir para acompañarlos entonces por eso les digo va uno apreciando cada cosa lo mismo que el privilegio de manejar también yo era muy renegada como se los había dicho y al al transcurso de las cosas que me han pasado yo he ido aprendiendo cómo valorar las cosas cómo valorar a las personas cómo no tratar cómo no hacernos daño nunca como yo les digo si a veces las cosas no se pueden dar con un familiar con una amistad con alguien uno mejor se retira contento no odiando porque también tampoco es bueno odiar porque eso el estar odiando a alguien cada que te recuerdas lo recuerdas con coraje eso también te trae enfermedades y te trae mala vibra entonces no chicos siempre hay que pensar las cosas positivas muchas veces ese familiar o esas personas pues no necesariamente porque tienen que estar en tu vida es mejor cuando se vean de vez en cuando de lejos saludarse pero pues sí a veces yo sé que hay personas con la que te irritas y no puedes estar junto entonces miren de lejitos te saludo te quiero dios te bendiga y todo bonito entonces es lo que uno va aprendiendo de la vida verdad así que yo este es lo que les quería platicar de mis amigas y pues eso me ha traído como les digo yo soy una persona muy alegre pero si me ha traído me ha traído triste tristeza eso y también este pues ahora digo yo qué qué está pasando porque pues mi mami también ya tiene como más de una semana también delicada no tiene el cobi pero este cada que hablo con ella su pecho ya tiene asma y de hecho a mi mami le dio el cobi igual yo no sé cómo cómo lo superó porque si le dio durito y ella pues imagínense con asma y pues ella ya es una señora de 81 años entonces 80 hay madre santa de mi vida no tenga puesto un año de más pero por allí anda en 80 81 81 años tiene mi madre sí así que este pues siempre yo me preocupo mucho cuando ella se enferma porque ella ella mucho tiempo tuvo problemas del asma entonces ahorita que le pega eso de los bronquios pues sí sí me preocupa muchísimo 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 que me preocupa así que chicas y chicos pues ahora sí yo creo que traigo a dios bien enfadado con tantas oraciones oraciones para mi amiga leti oraciones para mi amiga pati y también oraciones para mi madre para que pronto se recupere y pues tengo muchas ganas de verla yo estoy esperando a ver si puedo ir a verla en en noviembre que este tal vez pase mi cumpleaños allá en en noviembre tengo muchas ganas de estar en tenskivan allá no me acuerdo qué día caí tenskivan pero por ahí mi cumpleaños el 28 de noviembre así que no sé si toca el mero día del turkey no me fijado pero ahí luego averiguó y este y pues ese quiero que sea mi regalo ir a ver a mi madre estar ahí con ella con mis hermanos bueno no sé si mi hermana va a estar verdad pero estar ahí con mi madre verdad así que por eso quería hacer esta plática con ustedes para que pues vean qué es lo que está pasando con con este pues ahora sí con con las chicas del coro y con la familia de las chicas del coro en este caso yo con mi madre y les iba a hacer el vídeo maquillándome y platicando con ustedes pero no me quería desconcentrar así que pues yo le pido a ustedes este también yo sé ya los tenemos enfadados pero a mí me encanta me encanta me encanta leer todos sus comentarios y de hecho me gustó mucho leer todos sus comentarios de las oraciones que que han hecho por por mi amiga yo las estuve este una por una orando junto con ustedes con cada oración que ponían que este tanto así que hasta se me irritaron mis ojos gracias a dios ya ando mejor de de mi ojo y de todas maneras a mí me encanta leer un poquito miren yo leo todos los mensajes pero el problema es que cuando la aplicación es a donde lee uno los mensajes para no estar vídeo por vídeo yo no sé qué le ha pasado que le pongo corazón y luego lo quita pero déjenme decirles que sí no les digo que a veces el mismo día pero sí yo leo todos los comentarios que nos dejan en facebook que nos dejan en instagram y que nos dejan en comunidad y también este pues en la plataforma aquí de youtube este y pues les quiero agradecer por todo el apoyo que nos han dado por todos los comentarios porque ustedes siempre se toman el tiempo de escribirnos y no saben cómo realmente nosotros apreciamos el que ustedes se tomen su valor su valioso tiempo para hacer una oración por nosotros para darnos un bonito comentario y de verdad que lo siento lo siento tan bonitos y tan sinceros entonces para eso es este vídeo porque quiero agradecerles el apoyo infinito que nos han dado a las chicas del coro a cada una de nosotros y este y pues qué más les puedo decir también que yo le pido a ustedes aunque no las conozco que las conozco que alguna las conozco por la carita o porque siempre están escribiendo es la manera que nosotros las conocemos por eso déjenme les digo que es bien importante cuando ustedes comentan a veces yo oigo que ponen yo nunca comento pero ahora sí quiero comentar y digo yo saben que ustedes comenten comenten porque ustedes nos conocen a nosotros pero por medio de sus comentarios nosotros aprendemos a conocerlas ustedes y créanme les agarramos mucho cariño cuando las empezamos a conocer y pues se los agradecemos muchísimo y es de la manera que nosotros a ustedes pues las vamos conociendo y nos vamos enterando de dónde viven de dónde son y pues así poco a poco chicas y pues hacemos una bonita y hermosa familia así que chicas luego les digo luego les cuento no sé si después grave y les diga cómo están mis amigas o después ellas hagan un en vivo no sé un en vivo de detalles pues yo sé que ellas lo van a hacer yo no además les traigo aquí lo poquito que yo puedo hacer decir porque yo sí quiero que sigan pidiendo por mis amiguitas también por mi madre chula que esté bien y pues darles un pequeño update de la situación verdad pero yo sé que muy pronto cuando ellas se recuperen pronto estaremos haciendo les un vídeo o ellas un vídeo cada quien no sé chicas pero pues yo sé que va a llegar ese momento porque saben una cosa no sé me siento como tan tan bendecida y tan protegida el saber que por medio de esta camarita tenemos un lazo tan bonito con todas ustedes de que siempre nos tienen en sus oraciones que siempre nos comentan que siempre nos dan alegría que siempre les gustan lo que uno les traemos eso es una satisfacción bien bonita cuando uno les trae un vídeo o que yo a veces les quiero compartir de algo que yo hago o de algo que cocino o de alguna que otra manualidad chicas porque no soy mucho para las manualidades pero alguna que otra este el traerles algo que les gusta hay para mí uno o dos mensajes que me dicen ya hice ese platillo este o ya voy a comprar esto que usted compró porque cuando yo les digo algo les traigo algo es porque realmente me gusta porque realmente este lo quiero compartir con ustedes para si alguna de ustedes les sirve que nos ponemos que cocinamos que hacemos que compramos pues porque de esto trato nuestro nuestro a nuestra plataforma de la obra con denis blogs pues es un chilaquile es hacemos de todo ya ven que de todo de todo y también ya ven que de vez en cuando les traemos algo de lo de cortes de pelo y todo eso y pues yo les agradezco mucho que siempre están comentando verdad y pues chicas ya sé que este vídeo ya se los hice muy largo y no quiero que esté tan largo que porque quiero que lo miren todo ok y no se les olvide seguir comentando este y también les quiero decir que si ustedes me quieren mandar una tarjetita para patio geda lo pueden hacer en el pio box que está en la cajita de descripción en abajo del vídeo está una flechita así a mano derecha chiquitita le hacen clic y luego ya se pone toda la información y ahí está el pio box de nosotros ahí es la el pio box que ustedes pueden mandar las tarjetas también a mí me gustaría que me mandaran una tarjetita yo no quiero que me manden regalos chicas para nada no 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 quiero eso pero si me gustaría que me mandaran alguna tarjetita ahora para mi cumpleaños porque me gustaría estar las compartiendo con ustedes y pues empiecen desde hoy chicas porque mi cumpleaños es hasta el 28 de noviembre para que alcancen estar y las queremos leer compartir con ustedes así sea una o dos pues la vamos a compartir y si no lo hacen pues le voy a tener que decir a denis que me mande una tarjeta que me la mande por el pio box no se crean chicas es broma las las y los quiero mucho a mis alegrías y a mis solecitos ya me encanta decirles así porque esta canción a mí me da muchos ánimos muchos ánimos y pues si es cierto buenos días a la vida y buenos días al amor buenas tardes buenas noches y de verdad siempre estar agradeciéndole a dios por cada día más así que las quiero mucho no se les olvide dejar su like si les gusta este par de loquitas y dejen sus comentarios ok todas hasta las que andan ahí este de misteriosas como dice mi amiga atrévanse y dejen sus comentarios ok las quiero mucho síganos en la hora con denis blogs en instagram y en facebook y también así estamos aquí en youtube así que besitos que dios me las bendiga bye